Desde el punto de vista del bienestar, desde el punto de vista de lo que yo manejo y las facultades que yo tengo, el tema este de la repatriación y todo lo que tiene que ver con los permisos migratorios, ya sea humanitarios, temporales, de trabajo, etc. Yo no soy la persona indicada para dar una opinión, sobre todo jurídica. Sin embargo, se trata de personas, se trata de familias, de menores, que en cualquier parte del mundo, en cualquier tiempo, es decir, a lo largo de la historia de la humanidad, son actos que se repiten y que lo menos que puede hacer una sociedad es acogerlos, apoyarlos en un lugar en Juárez donde hay empleo, hay trabajo, hay una sociedad que ha demostrado ser muy solidaria, donde se genera muchísima riqueza también. El asunto es atenderlos. Si por mí fuera, y si hubieran en mi casa, detenido en mi casa, ¿verdad? Pero bueno, sabemos que eso no es posible, pero para eso están los gobiernos, para eso están los gobiernos, para eso están las organizaciones civiles, empresariales también, las organizaciones religiosas, la iglesia, ¿sí? Pues que todos pudiéramos darle recibo a estas personas, recibirlas y atenderlas. Yo he escuchado, según las entrevistas que ustedes mismos han hecho, creo que también hay muchas personas que se quieren regresar a su país, ¿verdad? Hay muchas personas que se quieren regresar a su país, no forzar la situación. Si hay oportunidades, bueno, pues que las personas, veo que hay mucha gente joven, fuerte, ¿sí? Que puede trabajar también, si se pueden incorporar productivamente y socialmente a la ciudad, yo diría que se debería hacer un esfuerzo para proteger la vida de las personas, porque luego el periplo, ya se ha aventado un periplo para venir, y luego otro periplo para regresar, ¿sí? Pues no creemos que nadie pierda la vida en esto, no es que se creen, y eso es lo que yo opino, ¿no? Eso es lo que, sin embargo, pues a nosotros nos corresponde en este momento ver el tema del albergue Leona Vicario, apoyar a los otros albergues, coordinarnos con el gobierno estatal, el gobierno municipal, lo que podamos hacer.